Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de Ringwall. Continuamos con nuestra colonia del hielo, nuestros supervivientes en la nieve. Y como veis, empezó la partida pausada. Venían unos osos en el último vídeo. Dejamos aquí unos osos que venían a migrar, porque realmente solamente están migrando por esta zona. Pero nosotros queremos y necesitamos carne. Entonces, voy a colocar a todos los que puedan atacar. Renault, te faltaba el arma. Y ahora os explico por qué sé que a Renault le faltaba el arma. Y por qué sé tantas cosas. A ver, esta va a ser por lo menos, creo yo, que la cuarta grabación es la cuarta vez que voy a defenderme o a atacar con estos osos. Por lo que sé, ayer estuve intentando grabar y los dioses de Ringwall, bueno, voy a ir colocando a la gente y os lo voy contando mientras. Entonces, vosotros, todos vosotros reclutados y veníos pa' acá. Renault, cuando cojas el arma, que acá sí reclutado y vente pa' acá también. Y le vamos dando al play que vaya despacito, porque tardan bastante en llegar. Van muy despacio estos osos, así que no hay problema. Le da tiempo de sobresalir a los nuestros allá afuera y se pueden ir curando y demás. A ver, Renault, tienes que ir a por el arma. Bueno, pues como os digo, ayer me puse a grabar y esta escena de los osos, esta es la cuarta vez que la veo. Dos horas de grabación ayer en varios vídeos, varios intentos, pero por lo que sea, los dioses de Ringwall dijeron que no, que quería que la colonia cayese completamente. Y ya que eso, pues os voy a ir contando qué es lo que ocurrió con la colonia. Para que veáis el disgusto que me llevo. Entonces, Elisa, te ponemos ahí arriba, venga, todos colocados. Fatkin, vente pa' aquí abajo, Tanya, quédate aquí arriba. Vale, pues están todos colocados. Renault, te voy a reclutar que ya tienes el arma, ¿verdad? Uy, no, pero casi, ahí va a llegar. Vale, pues la reclutamos y Renault se viene al huequecito debajo Fatkin. Lo primero, vamos a coger estos osos, todavía les queda un trocito. Tienen que llegar hasta aquí arriba, ahora les damos más velocidad. Lo primero voy a coger y voy a minar esto de aquí. Más que nada porque si nos toca defender desde esta posición, como nos ha tocado otras veces, entonces en órdenes minar, desde aquí detrás se pueden esconder y perderíamos disparo desde estos dos puestos de tiro. Quitando esto nos ahorramos eso, el perder esa vista, ¿puedo decir? Vale, perfecto, pues eso lo tienen que minar en cuanto puedan. Bien, los animalillos, animalillos todos al área de interiores, por favor. Vale, en área de interiores también tengo que tener puesta a Ugi, perfecto. Pues nada, a esperar a que lleguen los osos y si los vamos a dar caza y vamos a tener un poco de carne para la colonia. Bueno, ¿qué ocurrió ayer? ¿Qué ocurrió ayer en las grabaciones? Grabaciones de 25, 30 minutos, 40 minutos, y que tres. Y ya se me acababa el tiempo, no tenía más tiempo, me tenía que ir al trabajo, entonces no pude grabar ya más. ¿Qué ocurrió? Lo primero, después de todo esto, los 20 minutos, 25 minutos de capítulo, de vídeo, una infestación, una infestación aquí, pero súper tocha, solo en esta pequeña zona de aquí, una infestación de 5 megarañas con todo su sequito correspondiente y tres sitios donde se van saliendo más y demás. Le dije, vale, perfecto, no hay ningún problema. Pues cogemos a alguien, por ejemplo Ugi, que deja abiertas las puertas, aún vayan saliendo, desde aquí les vamos disparando a todos y ya está. Bueno, eso fue la idea, la idea cojonuda. Dije, esto es muy sencillo, nada, según vayan saliendo, salieron todas a la vez, todos nuestros colonos tirados, aquí todos menos Ugi. ¿Qué ocurrió? Que Ugi, como estaba por esta zona, también le acabaron persiguiendo, porque las puertas en la versión 1.0, por lo que sea, abren y cierran muy despacio. A ver, vamos a ir atacando ya los osos. Renault no es que no tiene ni ángulo de tiro, tienen que acercarse más en esta dirección. Mira que les he dicho que disparen a ese otro, pero me disparan a este, este se está acercando, darle a este antes de que se empiece a vengar. Venga, darle, eso es. Pausamos, vamos a decir que ataquen a este otro, y a ver, este otro se morirá por ahí al final. Oso pola se está vengando, tranquilo, no vamos a dejar que llegue esa Tania. Ahí está, pues otro oso más. Ahora que lleguen estos dos y tendríamos ya los cuatro osos, o sea, os insisto, no es la primera vez. Bueno, pues eso, lo primero fue esta infestación, una infestación aquí súper tocha, súper grande, cayeron todos los colonos. Cuando digo todos, fueron todos, no quedó ni uno en pie. Hasta a Ugi al final le pillaron. Segundo asalto, segundo vídeo. Una invasión, un ataque de mecanoides. Vale, ponemos aquí, como están colocados aquí ahora todos los colonos, vale, otro que ha caído, perfecto. Y nos queda el último oso. Y cinco mecanoides, no sé por lo que le ocurriría ayer a los dioses de Ringwald, tenían mucho empeño en el número cinco. Cinco mecanoides de melee, de cuerpo a cuerpo, en esta dirección. Todos esquivando las tres trampas que tenemos. Llegaron rapidísimamente, aquí arriba estaba colocado Gonzalo, si no me equivoco. Debajo de Gonzalo estaba Tania y en ese orden fueron cayendo los colonos, todos uno a uno, tú, 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 todos para afuera. O sea que no, que no querían acertar los disparos. Y los mecanoides a toda leche. Y el tercer intento, oso polas está vengando, no pasa nada, ahí está, toma venganza. Vamos a ponerlo en caza, vamos a ponerlo en caza y todos vosotros habéis cumplido como reyes. Vamos a ver, os deselecciono, iros a descansar, a comer a lo que toque. Bueno, mientras van a descansar y ese tipo de cosas os voy contando más. Y tercer y último intento de vídeo, superamos un ataque, una infestación muy maja en esta zona de aquí. No, en esta zona era, sí, era en esta zona, pero los hicimos salir por este lado y entramos por aquí por detrás y al final pude con esta infestación de aquí. No, fueron cuatro vídeos porque hubo una infestación aquí, pero luego otros, sí, pues fueron cuatro, no fueron tres intentos de grabación ayer, ya decía yo que me pareció que fue mucho más rato que solo tres vídeos. Bueno, la infestación vino por aquí, abrimos unos agujeros por aquí, entramos por aquí arriba y con esta infestación pudimos también cinco mega arañas, pero bueno, yo creo que al haber más espacio y al tener por los dos flancos disparando, de maravilla. Tres vídeos, ahora ya sé por qué, porque superada esta infestación, la caída de la colonia en este caso, ¡eh! y los animalillos, ¡ah! porque también les puse toda esta zona. A ver, fauna, ¿dónde estáis? No, aquí. Vamos a poner sin restricciones, a los colonos igual sin restricciones, correcto, y que se vayan a hacer las cosas que hay que hacer. Bueno, superada la infestación, me viene un ataque, un mensaje de salvamento de colonos a la par que un asalto. Un asalto de unos 15 tíos bien armados o 15 piratas de la facción, os digo cuáles eran, de estos, de los asesinos enfadados. Venía un asalto de esta gente y aparte le venían persiguiendo a uno que, un refugiado que sí que hemos salvado, de los nutriamorados, creo que era de los que huía, creo que sí que era, o también era de los asesinos enfadados. Bueno, pues se juntaron el asalto y la defensa toda la vez. ¿Qué ocurrió? Que yo, muy valiente, dije, estamos bien armados, bien colocados, el ataque vino por aquí, cayeron algunos en las trampas, todo perfecto. Además, el personaje que vino era bastante interesante, era una mujer con un buen nivel de disparo y tal. Dije, pues bueno, bien, me parece bien, vamos a intentarlo. Vale, cayeron bastantes de ellos, del primer grupo cayó una gran cantidad de ellos, viene el segundo grupo del que está huyendo esta persona. Se juntan aquí todos atacando, que empiezan a caer nuestros colonos, la que ha venido nueva cae por aquí, en las trampas solo tenemos cinco, entonces al final nada, bueno, la de Dios. ¿Qué ocurrió? Que solo quedaba Ugi y Paki danzando en interiores, porque el resto estaban todos ya Paki tirados y no podía salvarlo. Y ya dije, mira, que el enporculo no grabó, ya no quise saber qué iba a ocurrir después. Y ya, como dije, se me iba de tiempo, entonces dije, me voy a... Me voy a... me voy a coger y me voy a... al trabajo, que no he llegado al trabajo. Vale, lo que he preparado para el vídeo, ya sabiendo lo que ha ocurrido, sabiendo lo que ocurre, vamos a reforzar un poquito todo... copiamos el objeto, vamos a reforzar las defensas, hay que reforzar las defensas de nuestra colonia, más o menos, con lo que me ocurrió ayer, tengo una idea en la cabeza de lo que quiero ya hacer, y la vamos a reforzar, pero bien reforzada. Y aquí incluso voy a poner una triple fila de trampas, me cago en la leche, que por trampas de caliza será, o de granito, me da igual. O sea, tenemos granito y trampas de sobra. Vale, por un lado eso, el grupo de trampas por aquí, y este grupo de trampas por aquí. Todos los ataques, por lo que sea, vinieron desde este lado, como curiosidad. Esta puerta que está aquí sin hacer, ¿de qué es? De pizarra a pizarra sí que tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos 600 unidades, pero tenemos pizarra por un tubo. Vale, este ya me murió, sí. Queda de morir este otro, que va a morir enseguida seguro, mirad, en 0,4 horas. Y tenemos carne para la colonia, que antes y después la van a meter aquí dentro. Genial. Tema comidas, tenemos aquí esta plaga. ¿Qué ocurre? Que según van cortando la gente, está Fatkin también otra vez cultivando. Entonces vamos a quitarle el cultivo, vamos a poner a todos un 1 en tala, porque cuando le das directamente a cortar todas las plantas, afecta en tala, no afecta en cultivo. Muy curioso esto, se lleva diciendo desde hace un montón de betas y tal, y en la versión final sigue siendo de esta manera. Luego, esto de aquí, vamos a cancelarlo. Este de aquí, vamos a cancelarlo. Este de aquí, vamos a cancelarlo. Y este de aquí, vamos a cancelarlo. Pero, ¿por qué cancelas ese muro que estaba recién creado? Bueno, hemos vuelto directamente en construcción, creo que está, eso es, al embrasure. Tenemos otra vez embrasures en la colonia. Lo he necesitado para las infestaciones, sí o sí. Entonces vamos a poner embrasures dentro de nuestros cultivos, para que no se vaya todo el garete. ¿Qué más voy a hacer? Toda esta salada aquí, ya que estamos con esta de aquí y no tenemos nada cultivado, vamos a esperar a esta y vamos a dejar esta un poquito parada. Entonces vamos a minar aquí. Minar que es en la L, vale, lo voy a ir diciendo así con el teclado, en la L, en la L. Aquí no va embrasure, pero aquí sí va embrasure. El siguiente es este, el siguiente es este, el siguiente es este, por aquí otro poquito y por ahí otro poquito. Vale, todos estos embrasures para luego defender esta zona, que de momento es una zona muy fría. ¿Qué más voy a hacer? Tenemos electricidad medianamente de sobra. Entonces vamos a copiar este objeto y vamos a ir calentando ya esta sala. Vamos a ir poniéndole uno aquí así en cada esquina. Este lo ponemos aquí en el centro y ya está. Vale, perfecto. Eso por un lado, para ir preparando esta zona para futuras y o posibles infestaciones. Y luego, terminado esta zona, vamos a empezar, que lo puedo hacer ya también. Podemos ir minando toda esta zona de aquí. En la L se mina, en la L y en la L. Que toda esta zona está unida, así que no habría ningún problema. Nevada, vale, menos 8 grados, fijaros, menos 52. Y aún así aquí tenemos menos 12, menos 8. Un frío del copón, que no. Vale, más cosillas, tienen que venir a por todos estos animales. Ahora lo estoy haciendo así de momento todo un poquito despacio. Y vamos a darle un poquito de brío. Más que nada para que vayan priorizando estos trabajos. A ver, Fatkin, no vas a cultivar, ¿no? Vas a cortar. Perfecto. Porque así podemos volver con todo esto. Vale, Ugi está preparando aquí el sistema. Ah, no, está haciendo estos... Estos controles hidropónicos. Genial. Pues voy a ir a repasar una vez más los comentarios, porque es que ya me los sé de memoria. Gonzalo me comentaba y me parece muy interesante que aquí en el almacén la puerta está más abajo. Y tiene toda la razón. Lo que hice en su momento, hice una puerta solo para los morteros que teníamos aquí. Pero de momento no tenía intención de hacer una cámara así de aire, ¿le puedo llamar? Una cámara de aire para toda esta zona de almacén, para enfermería, pero luego ahora yo creo que sí. Este de aquí, por ejemplo, este bloque que tenemos aquí, lo vamos a cancelar porque todo esto va a crecer más en esta dirección. Me decía Jokani, no le falta razón, que esta zona de aquí sería mucho más apta para hacer como una especie de gran salón. Si vemos, creo que era en Ugi, recuerdo, que tenía en las necesidades el comedor ligeramente impresionante. Entonces, la idea es preparar esto de aquí como una sala principal, como una mesa, los billares y ese tipo de cosas, en vez de hacer aquí una sala de diversión. Y en esta sala de aquí, hacer la zona de trabajo, hacer aquí una zona de trabajo, todo bonita ella. Bastante grande, o sea, va a ser en plan muy, muy tocha. Porque voy a preparar, solamente va a ser preparado otra hilera de estas habitaciones. No creo que crezcamos tanto, pero lo voy dejando preparado. Otro grupo de habitaciones va a ir aquí, para quedar muy cerca del conducto este de geotérmico. ¡Uy, qué gallito me ha vuelto a salir! Vale, esto iría hasta aquí, hasta el final. Esto sería la zona de trabajo de nuestra colonia. Entonces lo voy a ir programando ahora durante este vídeo todo. Pero me interesa que primero me hagan los embrasures. Me urge que me hagan los embrasures. Durante proyecto, no, era aquí, embrasure. Copiamos el objeto. Embrasure, embrasure, embrasure. Aquí también, otro por aquí. Todo esto va a ir embrasures a saco. Porque esto tiene un problema a su vez. Pero nos beneficia ahora mismo que pongan todo esto de aquí embrasures. Para poder defender nuestros cultivos. Os explico el problema de esto. A ver, temperatura aquí en interior es 21 grados. Vale, la temperatura de esto. Que teníamos puesto 28, creo recordar, ¿verdad? Pues lo subimos. Ti, 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 ti. Más, 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 más. 25, 28. Tienen que crear este, tienen que crear este. Tendremos que poner un sistema eléctrico para esto. Y hablando de sistema eléctrico, he tenido otra idea. Porque durante los vídeos de ayer también me ocurrió un problema. Hubo por ahí un chispotazo y se me jodió toda la luz de la colonia. Se me jodieron los cultivos, etc, etc. Y me costó salir de ello. Tenemos aquí esta sala tan simpática, ella tan bonita, que no la estamos utilizando para nada. ¿Qué se me ha ocurrido para esta sala? Órdenes minar. Voy a minarla un poquito más. Todo esto, todo esto lo voy a minar. Luego pondré un muro más por aquí, solo para por si acaso. Incluso lo puedo dejar ya puesto. Tenemos un muro aquí de pizarra. Copiamos el objeto. Un muro por aquí para que no se plantee en el venir a intentar a minar para entrar por aquí. ¿Qué voy a hacer en esta sala de aquí? La idea que tengo para esta sala es una sala de baterías. Poner aquí unas baterías, independientemente del resto, con interruptores. Un interruptor por este lado, un interruptor por este otro lado. ¿Qué hacemos? Las cargamos totalmente. Una vez cargadas, cerramos los interruptores. Y si hay un apagón, que hay algún problema gordo, lo que sea, para que vuelvan a tirar estas baterías y vuelvan a cargar estas baterías, encendemos estas otras para que la colonia se mantenga. La colonia mantenga lo que es el... Si me sale, lo digo. La colonia se mantenga con electricidad y no se nos vaya entre los cultivos a la mierda. Dependemos muchísimo de la electricidad en este tipo de colonia. Entonces, de momento, como estaba diciendo, vamos a arreglar todo esto. Voy a hacer esta sala mucho más grande. Esta sala de aquí, más grande de esta, no voy a aprovechar haciendo una forma de ley. No me gusta, quiero que quede cuadrado totalmente. Entonces, esto va a ser la sala principal, donde va a estar el comedor, el billar y todo eso. Y como voy a poner un muro aquí, para que esto siga más o menos de la misma manera, aquí voy a hacer una sala, como veis en todos los vídeos, en la mayoría de... No, creo que en todas las historias, excepto en la caravana, en todas las historias de Ringwald del canal, he hecho una especie como de capilla, un lugar para que se casen, para que no esté aquí en medio ni en ningún otro sitio. Pues aquí unos asientos con una capilla y tal, que será de lo que aproveche esta habitación, por lo que he dicho. Porque vamos a pasar hacia esta dirección, vamos a ir en esta dirección, a poner toda la fabricación y demás. Entonces, vamos a ir marcando todo esto. Copiamos todo esto, esto va a ir en... No, vamos a hacerlo bien. Tenemos cuatro unidades, desde aquí entonces es 1, 2, 3 y 4. Esto sería una habitación... No, miento, aquí no. Copiar objeto cancelar. Aquí sería una habitación, 1, 2, 3 y 4, vale. 1, 2, 3 y 4. Esto sería el otro grupo de habitaciones. Esto saldría en esta dirección, esto iría en esta dirección. Esto sí. El pasillo tiene 1 y 2, así que el muro del pasillo iría por aquí, en esta dirección, a ver que no se me vaya el ratón. Vale, iría por aquí. Esto iría por aquí. Vale, perfecto, por lo otro esto hay que abrirlo, entonces por eso estoy calculando más o menos. Esto iría en esta dirección, por aquí, por aquí. Lo estoy planeando solamente, no quiero que se puedan construirlo ahora todo. Lo que sí que quiero es que me hagan los almacenes estos enteros. Entonces esto va a ir por aquí arriba, hasta aquí. Pues todo esto iría cerrado de esta... ¡Epa! Ahí ya lo hice mal. Bueno, pero por aquí sí que está ya cerrado. Copiamos el objeto, que se me ha olvidado un trocito aquí, justamente, copiar objeto. Ahí. Y lo que sí que vamos a hacer es, en órdenes, cancelar. A ver, órdenes, cancelar. Por aquí cancelamos todo esto y esto es lo siguiente que van a tener que construir. Lo único que me interesaría priorizar sobre todo los embrasures, a ver si se van rápidamente a ello. ¿Qué más tenemos en construcción? En construcción le voy a poner un 1 a Tania temporalmente. Le tengo una investigación y vamos a cambiarle la investigación, pero ahora de momento que ayude con la construcción. Y de la misma manera va a ayudar también Elisa. Vamos a darle caña a tres constructores, que me hagan todo lo que necesitamos. Es muy urgente que me termine todos los embrasures por las futuras y o posibles infestaciones. Al tener aquí los embrasures, si sale aquí la infestación, pues atacamos desde aquí. Sale aquí, atacamos desde aquí y así sucesivamente en los embrasures. Que, por cierto, esto van a ser todos a las individuales. Entonces, aquí va a ir también uno de estos, con copiar objeto, embrasure, embrasure, embrasure y embrasure ahí. Y otro aquí al final, ¿vale? Esto es muro anteproyecto, copiamos el objeto, aquí va muro, aquí va muro, aquí va muro y aquí va muro. Y serían tres salas individuales las que vamos a preparar aquí. Sí, esto sin electricidad, perfecto, no hay problema, no quiero que llegue la electricidad todavía. Ya lo prepararemos más adelante. Vale, la cámara de aire, esta cámara de aire, copiamos este objeto, tiene que ir hasta aquí al final. Pero tengo un problema con ella. No sé si va a crecer más la colonia en esta dirección, no creo, no tengo intención de que crezca más en esta dirección. Pero no sé si lo va a hacer o no. Porque podemos tirar luego aquí hacia arriba, de ser necesario. O poner otras habitaciones independientes para otras cosas, por ejemplo. Yo creo que no, que va a terminar aquí la colonia, qué narices. Bueno, pues toda esta cámara de aire, copiamos el objeto, tiene que ir uno o dos huecos, bajar hasta abajo, que es hasta aquí justamente. Toda esta va a ser la cámara de aire para que aquí mantenga la temperatura caliente de... Ah, no, es que ¿por qué he puesto dos huecos? Bien, empiezo yo. Órdenes, cancelamos todo. Toda esta fila tan bonita la cancelamos. Copiamos el objeto y esto sí que baja dejando solo un hueco. No sé por qué se me ha venido en la cabeza el dejar dos huecos como si fuese un pasillo. Venga va, que sigan con sus cosas. Esta es la idea, luego todo esto hay que abrirlo. Por cierto, esto también lo tenemos que abrir cuando esté construido todo esto. Bueno, va a estar interesante. De la misma manera, hay que hacer una cámara de aire para esta zona de aquí abajo. Ocurre que tenemos esta zona con agua y no podemos construir en esta zona con agua. Entonces, a ver cómo me lo monto. Por cierto, esto de aquí, el respiradero, vale, está planeado ya. La cosa sería, tenemos madera. Si tenemos un poquito madera, pues la cosa sería aquí en construcción, ir, ir, puente, crear aquí un pequeño puente, ponerle encima muro y a ver si de esa manera conseguimos y o hacemos que... ¿Qué? Si me sale os lo digo. Bueno, que quede esto como una zona estanca para que no se mantenga la temperatura mejor aquí dentro. Esa es la idea. Luego a ver qué sale de lo que estamos montando. Elis haciendo trampas, me parece bien. O sea, todos los trabajos que hagáis están bien hechos. Fadkin a minar, lo mismo digo. Todos los trabajos que hagáis están bien hechos. Órdenes, minar. Aunque Fadkin pudiese mandarla a los cultivos. Que yo creo que ya podemos volver a cultivar toda esta zona aquí arriba. Ya no tenemos la plaga que teníamos. Entonces, vamos a darle otra vez a Fadkin ese trabajo. A ver, cultivo, cultivo, cultivo. Fadkin, vamos a darte ya un 1 y dejas de minar. Una pena haberte hecho dar este paseo. Cosechando algodón, eso es. Que estamos ahora... Por este pequeño despiste ocurre eso. Tenemos muchas comidas. Tenemos incluso buenas comidas. Pero tenemos esto sin cultivar. Y es por el despiste como le quita Fadkin. Por la plaga. Se me ha olvidado volver a ponerles ahí otra vez. Baterías van bajando por lo que sea. Yo creo que sería buen momento. De almacenar más energía. Poner a lo mejor una tira más de placas solares. Dejarlas ya aquí planeadas para los futuros cultivos. Por ejemplo, aquí, aquí. Incluso aquí entran dos más. Ahora saco Paco. Todas estas placas solares que me las construyan. Que gasten los componentes que tenemos. Ya buscaremos más o ya comerciaremos más. Pero yo creo que sí. Ahora voy a ver. Que no se me olvide nada de lo que estuve... A ver, que vea. Vale. Me decía Ignacio y no le falta razón. La fresa... Ya hice ayer pruebas. Antes de que sigas cultivando. Esto de aquí no quiero que sea patata. Quiero que sea fresa. Esto de aquí quiero que sea también fresas. Este de aquí lo mismo que sea fresa. Y estos ya son fresas. Me decía Ignacio que la fresa es... La producción de fresa lo que podemos hacer es que la coman cruda. No la van a utilizar para hacer comidas. Y estuve allá echando un vistazo que directamente en las comidas, tanto en la buena como en la secilla de las dos, en los vegetales no entra la fresa como parte del alimento. Entonces va a ser algo que van a comer solo vegetal. Es algo fresco. No hay que cocinarlo. Y además la producción es bastante buena, por lo que tengo entendido. Tendría que ir viéndolo a ver cómo sale. Pero yo creo que eso. Vamos a dejar esta zona de patatas, un poquito de algodón, un poquito de lúpulo. Todo esto de fresas, todo esto de momento de arroz. Y esto un popurrí de raíz sanadora y arroz. Es algo temporal. Iremos cambiando los cultivos de alguna manera. Como hablamos en su día, por cierto, aquí en animales, en fauna, perdón. Hay liebres que hay que cazar. ¿En caza quiénes están? Tania y Gonzalo. Bueno, Tania y Gonzalo, ya sabéis. Un poquito de liebre para nuestras cocinas. Aquí en interiores, menos 12 grados. Con uno solo de estos, estamos más que de sobra apañados. ¿Qué tenemos aquí? 17 grados. Esta temperatura es bastante fresquita, pero bueno. Y en las habitaciones, 26, 26. El tener un calefactor en cada habitación anda que no hace. Lo que pasa es que consume su electricidad. Pero muchísima. Por eso es lo de poner más placas solares. A ver, las trampas. Estáis haciendo las trampas, ¿verdad? Bien. Los embrasures, ¿por qué no los hacéis? Que están bastante cerca. Podéis ir haciéndolos ya. Tenemos pizarra suficiente para hacer todos esos embrasures. Que van a tardar bastante en hacer esto. Venga, voy a darle un poquito más de velocidad. Este hoy es menos 48. Pobrecicos. Bueno, para hoy, para hoy. Los comentarios más o menos los tengo todos así un poquito dichos. Lo del cacao que ya hablamos. Vale, me decía. Y tiene también razón aquí, Jokan. Que pudiésemos intentar con el Lio Diablo. Es más duro. Más duradero. No más duro. Es más duradero. Y... Y... Y les sirve mejor a los colonos. Pero lo que no sé es si abriga más. Creo que no. Pero para ello hay que probarlo. Para probar lo que vamos a hacer. Pues plantar un poquito de Lio Diablo. Para ello también tenemos que investigarlo. Estamos con la investigación ahora del Multi-Enalizer. ¿Qué voy a hacer? Hay algunas cositas como las luces LED o el Lio Diablo. Las luces LED porque las acabo de instalar como MOZ. Que ahora os enseño ese MOZ. El Lio Diablo. La elaboración de cerveza que vamos a plantar en Lúpulo. Son cosas que va a investigar Tania muy rápido. Entonces le vamos a dar estas investigaciones. Y lo que sí que voy a hacer es que le he tomado mareada. Pobre Tania. Le voy a quitar el trajo de construcción. Le voy a dejar nuevamente en investigación. Para ir agilizando un poquito en estas pequeñas cosas. Ya sabía que algo se me olvidaba para el capítulo de hoy. Entonces vamos a coger que Tania se encargue de estas cosillas. Se encargue de la investigación de estas pequeñas cosas. Pues para hacer cerveza. Para investigar las luces LED. Que por cierto, luces LED. Un MOZ que todavía no he visto. No hay nada todavía en las luces. Y si vamos a las bombillas normales. Estaban en electricidad. No, todo esto me ha cambiado. En producción no mobiliario. Que está aquí. Y una nave tóxica. Yuju. Vale, la lámpara de pie. Y la lámpara de colores. Las lámparas de colores son solo estas. Vale, hasta que no investigue las luces LED. Nada. De momento nada. Y una nave tóxica. ¿Qué onda ha caído? Bueno. No me disgusta. No es lo peor que me espero. A ver cuántos mecanoides salen de aquí dentro. Pero ya es lo que os comentaba ayer. A los 20 minutos más o menos es cuando me enviaba la cosa de que la colonia cayese. ¿Qué voy a hacer? Voy a tocaros un poquito la napia. Y para hoy, doble sesión de Ringworld. Pero una doble sesión más cortita. Un primer capítulo de ahora, como veis, unos 20 y pocos minuticos. Y terminado. Este voy a empezar a grabar rápidamente otro. Para ver si sobrevivimos. Y por lo menos estos 20 minutos que hemos ido adelantando. Con los comentarios que me habéis ido diciendo, poniéndolos en práctica. Me decía, por cierto, también Gonzalo, en trabajos que no estaban todos puestos en medicina. Cierto. Hay que poner por lo menos un nivel 2 a los que no saben hacer la medicina bien. A ver, por aquí un nivel 2. Nivel 2 a los que no tenéis bien de medicina. Nivel 1 a los buenos médicos. De momento así la medicina. Por otro lado, ¿qué vas a decir en los comentarios? Lo del cacao. Claro, el cacao son árboles. Los árboles, por mucho que quiera cultivarlos en el suelo este, están interiores. Hay techo. No sé si os habéis fijado cuando construís en zonas de árboles que os dice, no se ha podido poner el techo por árbol o algo así. No sé si es el mensaje exacto, pero es eso lo que dicen. Más cosas. Las luces. Esta luz de aquí no me gusta para nada como queda. Entonces, ¿cacá sí que estás cocinando? No. Te voy a molestar un poquito. Como vamos a terminar con el vídeo, no me lo hace. Cachis. No hay por aquí nadie que me lo pueda hacer así rápidamente. Quitar esta luz para que veáis como queda sin esta luz. Bueno, ya lo habéis visto. Me decía Gonzalo poner aquí más luces. Queda mal, Gonzalo. Si le ponemos otra luz azul a esta habitación, se ve blanca, no se ve azul. Entonces, Tania la quería verde. Tania, Jocan, la quería verde. Gonzalo, azul, con solo estas dos luces queda súper chulo. Y con el mod de LED que he instalado, tenemos que ver cómo queda porque es muy interesante los LED esos que van así como puestos en las paredes, en los suelos y cosas así. Entonces, eso ya los iremos viendo para el siguiente vídeo. Como digo, os voy a dejar aquí con este vídeo cortito por hoy, pero vamos a tener un siguiente vídeo o voy a intentar tener un siguiente vídeo a continuación de este. Me voy a poner a grabarlo. Así que lo que siempre os estoy diciendo es que me estoy enrollando muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like, una gran manita arriba, que ayuda un montón, anima un montón a seguir grabando y haciendo vídeos. Dejad lo que queréis en los comentarios, suscribiros si no estáis suscritos y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!